1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Moli! Pero mira que bonita es tu suña Es que la mía es horror A mí me gusta el color rosa Te encanta el color rosa A ver las como tu cabello ¡Claro! ¡Ay! A mí me gusta así ¡Ay! Como el tornasol Oye, esos están padres porque sí El tornasol ¡Ay! De hecho mi amiga las tenía así como las tuyas Pero no, eran blancas Eran de color moradas ¿Moradas? Sí, pero con el color morado Con ese brillito a la otra Cuando ya te la quites esta Ya te pongo la otra Sí Oye, pero ahí tiene figuritas y todo ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Estamos viendo nuestras uñas! Oigan, adivinen qué ¿Qué? Hoy me levanté con ganas de hacer algo diferente ¿Qué? ¿Qué? Pues es que mira Yo estaba pensando en que qué tal Si, ¿se acuerdan una vez que fuimos a un parque que parecía como un bosque? Sí Que había muchos árboles ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo que está como así para abajo Sí, está así como que tienes que tener Y como que tiene un rito Ándale Y había un resbaladero bien gigante ¿Te acuerdas? Sí, sí, de acuerdo Bueno, entonces yo dije yo quisiera ir Pero no nada más ir así de que al bosque o a los árboles Sino que yo quería hacer un picnic ¿Un picnic? Sí Pero ¿cómo, cómo? O sea, de cuenta que por ejemplo preparamos lonches ¡Ay, qué rico! Papitas, jugos, gelatinas Manzanas Plátano Todo Todo Entonces nos lo llevamos allá Y luego ya vamos allá al bosque Hacemos el picnic Y ya que estamos en el picnic Contamos historias de terror o algo ¡Ay! Está bien Sí, nos ponemos a platicar Pero hay una mala noticia ¿Qué? Pues que no hay nada para llevarnos de comer Todavía no hacemos Mi mamá es súper ¡Ay! Pero, pues, y si van a la... No, pero creo que sería poquitas cosas Pero poquitas, pero vamos a ir tú Mindy, yo, Vanila Pues no vamos a alcanzar No No, Mico, vamos a la tienda Ok Con nuestro dinero que tenemos ahorrado Y luego vamos a la tienda a comprarnos papitas De todos los que nos gusta a todos Sí Y luego ya va a pagar Pero, acuérdense, el comprar uvas, plátanos, naranjas A mí me encanta eso Ok Y te necesito chile en polvo Ay, sí, a mí me encantaba la naranja Sí Ok, bueno Pero, ¿tú también vas a la tienda? No, yo no ¿Por qué? Mejor yo me quedo a avisarles a Pumpe y a Vanila Para que se preparen para ir al picnic Bueno, pero también saca la canasta, la camisita Sí, y también unas florecitas Ándale, sí Vamos Pero, vamos ¡Vete, Vanila! ¡Pumpe! Hola, buenas tardes Aquí me voy a subir yo ¿Aquí me puedo sentar? ¿Vale, señor chofer? Sí, adelante, siente esa señorita Dígame para dónde quiere que la lleve Ay, lo que pasa es que Necesito urgentemente que me lleve A la dulcería más grande Y más bonita del mundo Porque yo soy la reina de los dulces Ay, por supuesto, señorita Yo la voy a llevar Si nada más te pongas el cinturón Porque le voy a dar bien recio Bien recio Para llegar bien rápido a la dulcería Permítame A ver, le voy a prender el carro Y... Agárese bien Porque voy bien rápido Ay, con cuidado Con cuidado A ver... ¡Hola, Vanila! ¡Hola, Vanila! Oigan, les tengo que contar algo Súper padrísimo Que vamos a hacer hoy ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Pues adivina ¿Qué? Vamos a ir a... Al parque Ay, algo así Algo así Pero todavía no adivinas Todo lo que vamos a hacer Bueno, ya les voy a contar Porque ya me desespero un poquito Ay, sí, mira, sí Lo que vamos a hacer Adivinen Miko tuvo la grandiosa idea De hacer un picnic Un picnic No, yo no sé qué es ¿No sabes tú, Vanila? Este... Creo que es como... Como cuando vas ahí Al parque Y haces comida Y así Pláticate bien padre Sí Vamos a hacer eso Pero ellos fueron a la tienda Y fueron a comprar Muchas papitas Y también Mucha fruta Porque a mí me encanta la fruta ¿Sabes qué? Deberían de comprar un pastel Porque te digo algo Creo que hoy es mi pompe años Ay, pompe Yo creo que no se les va a olvidar Y sí le van a comprar pastel Pero bueno, también ustedes están invitados ¿Pero qué estaban haciendo? Ay, es que estábamos jugando A que yo soy el chofer Y que voy a llevar a Vanila A una dulcería bien padre ¿A una dulcería? Ay, sí, porque yo soy la reina De los dulces Y necesito bastantes dulces Ah, ¿también van a comprar Y esos dulces? Ay, ¿a poco sí? Van a comprar muchas cosas Oigan, pero... Pero... Pero, ¿a poco? ¿Estas llaves de dónde las sacaste? Ay, es que estaban en la mesa Y dije Ay, pues voy a jugar A que yo soy el chofer Son de mi mamá El caro de mi mamá Ah, pero... Pero estábamos jugando bien padre Que yo estoy manejando ¿En serio? Ajá O sea, que tú eres el chofer Sí, porque el chofer Y me está llevándome a todos lados Oigan, se me ocurrió una idea ¿Qué pasó? ¿Qué tal si vamos a jugar Pero al carro de verdad? Al carro que lo tuvimos y todo Ajá, y así nos puedes llevar A todos lados Sí, y hacemos así Como si vamos en la calle Y estamos yendo para el picnic Ay, me parece perfecto Sí, vamos a jugar bastante Para que nos lleves aquí Pero yo voy a manejar, ¿eh? Sí, tú manejas y me llevas A la dulcería Me encanta ¡Listo! Ya estamos en el carro Uy, qué padrísimo Bueno, hay que... A ver Ya está abierto Pero nos van a poner los cinturones Yo voy a hacer la chofer, ¿ok? Ay, sí, está bien Nosotros nos seguimos acá entonces ¿Qué ponen los cinturones? Bien asegurados ¿Ok, Pupi? Sí, sí, sí Aquí me los voy a poner yo ¿Tú le ayudas a Vanilla? Sí No, Hombre, Molly ¿Me encanta mucho yo? Pero es que ¿sabes qué? ¿Qué? Por eso Mindy no quiso ir a la tienda Porque sabe que está bien lejos Y por eso dijo Ay, no, yo aquí acomodo las cosas que faltan No, Mica, era porque ella quería estar ahí Bueno, no sé Es que aparte sí está bien lejos la tienda Si está bien lejos Estaba pensando que si me cargas el camachito Ay, no, Mica ¿Por qué? Pues no, además Tenemos que caminar para que hagas ejercicio Ay, pero es que es mucho ejercicio Sí, ándale, caminale Ay, no, porque se me hace que yo No me voy a poner el cinturón Ay, Vanilla, apúntelo No, 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 no Acabo que nada más estemos jugando Ay, sí, sí Entonces yo tampoco me lo voy a poner entonces Uy, qué parecido Vanilla, ¿ya se pusieron el cinturón? Este, sí, sí Ya estamos listos ya Ah, bueno, entonces yo ya estoy lista para arrancar Pero ¿cuál será el destino? Este, llévanos a la dulcería más grande del mundo ¿A la dulcería más grande? Sí, sí, a la más bonita y a la más grande Que tenga bastantes dulces Bueno, agárrense fuerte, porque ya les voy a dar Ay, sí, ya, ya Ya estamos listos ¡Biu! Ay, estoy para allá, Pumpe Me estás empujando Ay, Vanilla, no te estoy tocando Ay, estoy para allá Oiga, ¿qué pasa atrás? Es que Vanilla me está diciendo que me haga para allá No, pero aquí no se pueden estar peleando Porque yo voy manejando y me puedo desconcentrar Ay, es Pumpe Estoy para allá No, no me dejes ver Ay, no me dejes ver Vanilla Ay, es Pumpe, míralo, se está apuntando mal Ay, por favor, porque si no, no vamos a ir de dulcería, ¿eh? Es que Vanilla se está moviendo mucho Se está moviendo mucho Ya vamos a llegar A ver, Vanilla, ya vamos a llegar Pero todavía no es de noche para que cierre Y hoy tenía cerrado ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para el picnic si no? Pues, ¿cómo le...? Ay, ya sé ¿Qué? Ya sé, mira Ahorita mejor vamos a la casa Agarramos todo lo que vamos a llevarnos Pero no hay nada No, 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 espérate Vamos a llevarnos una cobijita La canastita La fruta que hay ahí Porque si hay poquita fruta Ok Y luego ya llegamos a... Ya cuando vayamos para el parque Ya ahora sí agarramos... Ya llegamos a otra tienda A otra tienda que sí está abierta Y ahí compramos las demás cosas ¿Tú crees que sí haya? Pues sí, porque luego se va a hacer de noche y todo Y luego ya no se va a dejar de... Bueno, entonces vamos a regresar Sí ¿Pero por qué? ¿A dónde vamos? A la tienda Para la casa Ah, primero a la casa Ay, sí, te estoy diciendo ¿Qué? ¿Pumpe, te estoy diciendo que te hagas para acá? Vanilla, ya, déjate de estarse peleando Ay, Vanilla, sí, para allá Es que quiero ver... ¡Ah! ¡Vanilla, ¿qué hiciste? Vanilla, ¿viste lo que pasó? Por tu culpa ¡Chocaste, mire! Sí, choqué con los árboles ¡Híjole! ¿Ahora qué le vamos a decir a mi mamá? Está saliendo humo Vamos a ver qué pasó Ay, sí, vamos a bajarnos ¡Híjole! A ver... ¡Ay, no! ¡Uy, mi cabeza! ¡Ay! ¡Mire! ¡Chocaste! Pues yo no tuve la culpa ¡Ay, claro que sí fue tu culpa Porque tú chocaste! ¡Claro que no, Vanilla! Tú, por tu culpa Que le jalaste a la manejera ¡Ay, pero yo no me estampé Contra los árboles Fue tu culpa! Pues sí, pero tú la jalaste No seas mentirosa Fue por tu culpa Por andar peleando con Pumpe Estaba saliendo bastante humo Sí, le está saliendo bastante humo Pero no es mi culpa ¿Qué pasó, Molly? ¡El carro de mi mamá! ¿Por qué? ¿Quién chocó? ¡Mindy, fue Mindy! ¡Mindy, chocó! ¡Fue, Vanilla! ¿Qué es? ¿Pero por qué estaban jugando en el carro? Fue, fue Mindy Yo no estaba jugando Fue Mindy Que agarró las llaves Y avanzó Y chocó contra el árbol No es cierto No es cierto No fue así ¿Cómo fue? Porque yo llegué con ellos Y ellos estaban jugando a los carritos Entonces yo les dije Y ellos traían la llave Bueno, pero ¿por qué chocaron? Mira, chocaron con los árboles Y salió bastante humo Mi mamá se va a enojar Y se van a meter en un problema ¿Y al Mindy qué? Sí No deben de jugar Ni ustedes Ni nadie Con las llaves Y menos arriba de un carro Porque siempre pasa un accidente Y además Ustedes no saben manejar Estamos chiquitos Estamos chiquitos No Pues sí Yo estaba jugando En serio No Y Vanilla Y Vanilla hace cuenta Como que se estaba peleando Es que se estaba peleando ¿Y luego? Y luego Se fue por adelante Vanilla Y así empujó la ¿Por qué? No, pero es que ¿Saben por qué pasa ese tipo de cosas? Es porque no deben de jugar Adentro de los carros No Y ahora le van a tener que decir A mi mamá lo que pasó Y los va a castigar Y mi mamá lo va a castigar Por muchas semanas Y ahora por su culpa No va a haber picnic Así que vayan a decirle ya No, pero vamos a tener que ir todos Sí, llévalos A que les digan todos Que les digan la verdad todos Mira, ahí viene la policía por ti Mindy Sí, ahí se escucha Y ustedes no deben de jugar Igual que ellos en el carro Porque puede pasar un accidente No pueden jugar con las llaves Y menos adentro del carro Así que se las voy a llevar a mi mamá Y para que a ustedes no les pase lo mismo No jueguen adentro de los carros ¿Ok? Vas a ver ahorita Mindy Hola amigos Bienvenidos una vez más a la sección De saludos Y las primeras personitas Son para Oliver Que es de España Fernanda Que tiene 5 años Y es de Monterrey Natalia Que es también de aquí de Monterrey Y Abigail Que tiene 4 años Y es de La Paz También saludamos a Jimena Y Gerardo Que son de San Luis Potosí Miquela Que tiene 7 y es de Perú Liliana José Y Regina Que son de Guadalupe Y Dayana Que tiene 4 años Y es de Ciudad Valles También para Alexa Que tiene 5 años Y es de Apodaca Maite Que tiene 10 años Y es de Argentina Soe Aitana Que tiene 8 Y es de Texas Samanta Marina Y Aitana Que son de Saltillo Eso Y también para Ana Isabel Que tiene 6 años Y es de Venezuela Dalari Que tiene 6 y es de Chihuahua Lilian Que tiene 3 y es de Perú Y Paloma Que tiene 6 y es de Argentina Seguimos con Ailín Que es de Texas Selumiel Que tiene 6 años Y es de Sinaloa Ivana Tiene 5 y es de aquí de Monterrey Y Luciana Que tiene 5 Pero es de Perú ¡Eso! Continuamos con Alexa Que tiene 4 años Y es de Ciudad Juárez Mila Que tiene 6 y es de Guadalajara Alison Que tiene 7 años Y es de Reynosa Y Antonella Que tiene 5 y es de Colombia Eso Y también para Aranza Que tiene 6 años Y es de Durango Selina Que tiene 10 años Y es de Argentina Natalia Que tiene 6 y es de Guadalajara Y Andrea Que tiene 7 y es de Saltillo Y por último Saludamos a Margarita Que tiene 6 y es de Chile Blanca Que es de Morelos Abby Que tiene 5 y es de Panamá Y Regina Que tiene 4 años Y es de Aguascalientes Si quieren participar En la sección de saludos Pues es muy fácil Solamente tienen que buscarnos En Instagram Como showpiedadapelotijera Y ahí nos van a mandar Un mensajito Y van a mandar su foto Y sus datos ¿Verdad Amali? Si, su nombre tal Donde son para nosotros Para poderles mandar saludos A todos, todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Adiós Si te gustó el video Dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo Transmisiones en vivo Si quieres adquirir Algunos de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es piedadapelotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video Adiós